Muchas gracias. Con permiso de la mesa, Honorable Asamblea Pueblo de México. A las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos II les fue turnada la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Consulta Popular. El objeto central del proyecto es la adecuación y actualización de la legislación secundaria en materia de consulta popular con el texto vigente del artículo 35 constitucional derivado del decreto de reformas publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2019. Para ello, se plantean las siguientes modificaciones en términos generales. Se introduce el supuesto de la consulta popular de trascendencia regional, señalando que calificará como tal cuando el tema propuesto repercuta en una o más entidades federativas o que impacte significativamente en los habitantes de la o las entidades en cuestión. Se especifica que la consulta popular se celebrará el primer domingo de agosto y no el mismo día de la jornada electoral federal como actualmente lo estipula la ley. Se establece que no podrá ser objeto de consulta la permanencia o restitución de algún servidor público en su encargo. Se regula el supuesto de petición de consulta realizada por el Ejecutivo o por el 33% de las y los integrantes de alguna de las cámaras del Congreso de la Unión, señalando que ésta deberá ser aprobada por la mayoría de cada una de ellas. Se dispone que los formatos de aviso, de intención y la recaudación de firmas para la consulta ciudadana solicitada por la ciudadanía tendrán vigencia permanente y que en cualquier modificación a estos deberá realizarse a más tardar el 31 de marzo del año en que se pretenda realizar el ejercicio de consulta popular. Se prevé que la recaudación de firmas podrá realizarse digitalmente. Se establecen los elementos mínimos que deberá contener la convocatoria que expida la comisión de la Cámara de Congreso de la Unión. Se determina el procedimiento mediante el cual el INE celebrará la consulta popular. Y finalmente, se adecua la redacción de la ley con base en lenguaje inclusivo. Quienes dictaminamos coincidimos con la Cámara colegisladora en cuanto a la pertinencia y viabilidad de las modificaciones legales contenidas en la minuta, toda vez que la Ley Federal de Consulta Popular no ha tenido reformas desde su expedición y publicación en el Diario Oficial de la Federación el 14 de marzo de 2014. De modo que actualmente su texto es discordante con la base constitucional que debe ser reglamentada, lo que para efectos jurídicos implica su ausencia en eficacia normativa. En este sentido, las comisiones dictaminadoras concuerdan con las modificaciones planteadas, pues tienen el propósito de actualizar el marco normativo secundario, dando coherencia a la Ley Federal de Consulta Popular con la Carta Magna, generando seguridad jurídica para el ejercicio del derecho político de participar en las consultas populares, lo cual es pieza de la infraestructura del sistema democrático establecido como decisión fundamental de los mexicanos en el artículo 40 de la norma suprema. Con base en el análisis de la propuesta y en virtud de las consideraciones vertidas, las y los integrantes de las comisiones dictaminadoras estimamos procedente aprobar en sus términos la minuta, por lo que sometemos a la consideración del pleno el correspondiente dictamen. Es cuanto, presidenta, muchas gracias. Gracias, senadora. A continuación, se le concede el uso de la palabra.